En pasatiempo M-Kicks Te vas a quedar grandes modelos, construirás Vamos a darle Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo Toca el turno de darle a los fascículos 63 y 64 de la combi Vamos a empezar a construir la mesa giratoria y algunos detalles de la cocineta Que va en el interior del vehículo Si no lo has hecho te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y compartir Para que más gente encuentre este canal y comparta y vea su contenido Tal vez le sea de utilidad como lo ha hecho para ti Y para no quitarte más el tiempo, mejor vamos a darle Y tenemos el número 63 de la combi Damos nuestras instrucciones, haremos la mesa interior giratoria Un detalle que va a ser muy bonito, ahora que lo veamos terminado Mientras vamos a conocer un poco la nueva modelo de la Eurobet De 1968, ya con algunos cambios bastante interesantes Y pues podemos ver los colores de los interiores Se ve bastante brillante, bastante bonito Justo muy del final de los sesentas Como estaba la equipación interior Pero bueno, vamos a poner esto en las instrucciones Lo tengo por aquí Ahí está De este lado tengo mis piezas, las voy a abrir, las voy a acomodar Vamos a darle Y ya tengo mis piezas listas Como lo pueden ver aquí Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer tomar las estampitas Vamos a tomar esta de aquí primero Que si se fijan, tiene un circulito en medio Justo para la parte que se da como base de la cosa giratoria Que utilizaremos Y pues más o menos así Cada vez me sale mejor Menos burbujitas Ahí va Estoy medianamente contento con esto No me voy a enojar, es la parte inferior No pasa nada Y ahora sí vamos a hacerlo con más cuidado Porque vamos a hacer lo de la parte superior Es la estampita que es un tono un poquito más oscuro Y esto sí me quedó mejor Es cierto por un rasponcito por aquí Pero ya estamos listos con esto Ahora vamos a tomar nuestra base Lo vemos por aquí del brazo Y en la parte de aquí abajito Vamos a insertar ¿Cuál pieza es? Me parece que es esta Pues esta No estoy muy seguro de cuál será Ya entendí Ok, esta no la vamos a usar ahorita Vamos a poner este taponcito aquí De esta forma Y de este lado Ahora sí Vamos a poner esta como llavecita Insertándola De este modo Así nos debe quedar De esta parte Y ahora sí vamos a colocar esta Aquí abajo De forma que nos quede Pues la parte que se hace como escuadra Hacia la parte superior Así Y la atornillaremos por abajo Con un tornillo tipo PS17 En esta abertura Vamos a hacerlo En velocidad de flash Y nos debe quedar así más o menos De esta parte colocada Ahora volveremos a la mesa Y en la parte inferior de la mesa Vamos a colocar Este palito De forma que se salga por aquí Y encima vamos a colocar Esto de acá Hicimos eso Volvemos a la mesa Y aquí lastimosamente Se me quebró esta pieza Debería venir el tubito aquí Para hacer lo demás que sigue Pero no voy a poder hacerlo Porque se quebró Así que voy a pegar esta pieza Voy a esperar unos momentos Y continuamos con el armado Esto debería venir aquí Se rompió lamentablemente Desde el empaque Y no lo sabía Pues estaba medio difícil Que se mantuviera Sobre todo si no tenía Como un plástico duro Pero lo voy a pegar Y vuelvo para mostrarles Que hay que hacer Y pues ya volví Estoy esperando todavía Que seque un poquito Pero les voy a mostrar Que sucede Vamos a poner esta pieza Por encima de esa pestaña Bueno, es el pivote mejor dicho Y nos debe quedar así Ahora sí Con el pivote salido Y exactamente aquí De esta manera Vamos a atornillar aquí Con un tornito tipo 01 Para que nos permita Instalar la parte giratoria De la mesa Lo voy a hacer Ahora sí Va rapidísimo Y vuelvo Y ya volví Nos debe quedar esta pieza así Para que pueda girar libremente Ahora traeremos El interior de nuestro auto Y lo que trataremos de hacer Será que Estas dos cositas Que pusimos aquí Esta y esta Deben embonar En estos dos orificios aquí Y los atornillaremos Desde el otro lado Con dos tornillitos Tipo PS01 Justamente En esos dos orificios Que se ven ahí Vamos a intentar hacerlo De este modo Y ahora atornillaremos Por el otro lado Con esos dos tornillitos Y ya que terminamos Nos debe quedar La mesita justo así Para que pueda girar De esta forma O abrirse Y cerrarse Como sea necesario Como sea necesario Como lo necesiten Nuestras personitas Del auto Y ahora vamos a hacer El número 64 Para el 64 Para el 64 Lo que tenemos En la base De la cocina Parece que sea Un número No tan demandante Al menos Las piezas No estarán quebradas Y la Dambury De Dambury Parte 1 Con algunos De los anuncios Algunas características Unas fotos de acercamiento Y algunas de sus características O especificaciones De los precios De la Dambury Realmente me sorprende Que ya llevamos 64 Números Hablando casi de lo mismo Pero bueno Aquí tengo las Instrucciones Ya de este lado De este lado También tengo mis piezas Las abro Las acomodo Y vamos a darle Y se acuerdan Que les dije Que esto no iba a ser Remandante Pues estaba Completísimamente Equivocado Va a estar bastante Interesante Lo primero que vamos a hacer Va a ser tomar Esta cajita Y vamos a pegarle Sus estampitas Y vamos a pegarle Y vamos a pegarle Y vamos a pegarle Ya que terminamos De en maderizar Esta pieza Vamos a dejarla Por aquí en unos momentos Y ahora vamos a hacer Las bisagritas Y lo que haremos Será tomar Una de estas piececitas Espero que se enfoque bien Que se vea Y la meteremos Aquí De esta forma Uy Bueno ya me entendieron Como Tal cual como una bisagra A ver si A ver si va a ser Que se ve un poco mejor Así Y en medio Insertaremos Este palito Y lo vamos a hacer Con las dos bisagras Que tenemos aquí Y porque siempre Que digo Que va a estar fácil Algo sucede ¿Verdad? Se queda Hasta ahí Más o menos Y pues hasta ahí Lo vamos a dejar Entonces Vamos a tomar Esta pieza Y con la parte Pequeña De la bisagra Que acabamos De ensamblar Esta La vamos a atornillar Una de este lado Aquí No Si tengo que meter más Ese perno Definitivamente Y la otra Por acá Con dos tornillitos Super microscópicos Ahora se los enseño Tipo 03 Déjenme componer Las bisagras Atornillar Y les enseño Como va Es que debe quedar Con las bisagras De esta forma Así Y pues para crear El tamaño De los tornillitos Si no me exagero Vean los microscópicos Que son Entonces hay que hacerlo Con muchísimo cuidado Ahora lo que vamos a hacer Va a ser tomar Esta pieza de acá Y exactamente Como irá esto Eso lo pondremos Aquí encima Así De esta manera Y vamos a atornillar Por lo pronto Aquí Y aquí Con dos tornillitos Tipo 02 Vamos a hacerlo Ya que lo hicimos Se nos va a quedar Esto así Ya las dos piezas Juntas Y de este lado Pondremos la manija De forma que el puntito gris Quede apuntando Hacia la orilla Más o menos Esto debe ir Así Así nos debe de quedar Y de este lado Pondremos Los elementos De la cocina Asegurándonos De que este pequeño Peje Que se ve aquí Embone con este Orificio chiquito Que tenemos acá Se dice Más fácil De como es Como casi siempre Listo Se debe de quedar De este modo Y encima Le pondremos Las llaves De la cocina Si se fijan Tiene Las llaves Más de un Semicírculo Para que En teoría No batallemos Y ya con un poquito De paciencia Nos debe quedar Así Y pues Las bisagras acá Y esto es todo Lo que hay que hacer En este número Y bueno Ya tenemos aquí El avance Mesa chueca Cortesía de la pieza Que se quebró Voy a ver De qué manera Puedo hacer algo Para que esto Se quede nivelado Mientras se ve Bastante fácil Pero bueno Lo voy a sostener Mientras con el sillón No pasa nada Y pues tenemos El avance De la Pues no sé Qué vaya a ser esto Como la puerta De la estufa O no sé Qué va a ser Justo en dónde Va a ir Pero pues es El avance Que tuvimos En estos dos números Espero que te hayan gustado Si fue así Por favor Déjame tu poderosísimo Like Déjame tu comentario Y comparte el video Por lo pronto No me queda más Que agradecerte Que lo hayas visto Nos vemos pronto Para continuar Con la construcción De la combi Gracias Adiós Adiós